La verdad que ante la denuncia que nos encontramos fue un golpe muy duro. Nunca imaginé que iba a pasar algo así. Y en su momento no pensé en salir a aclarar nada, decir nada, porque entendía de que hay un proceso, de que se tenía que investigar. Y hoy después de más de dos meses que he pasado esto y que hay muchas pruebas de por medio, y ante la nota que vimos, se nos acusa de algo muy grave. Y realmente es algo que no pasó así. Entonces uno tiene familia, uno tiene amigos, y ver tantos medios de comunicación que digan esas cosas cuando no es así realmente, es duro, ¿viste? Y hoy sí sentía la necesidad de salir a hablar y expresarme un poco, porque uno pierde mucho en el camino. Y te estoy hablando de familia, de lo principal, trabajo. Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Quieren justificar cuestiones que en sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho hay imágenes, hay videos del hotel, y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada. Fue algo muy tranquilo, charlar, tomar algo, y nunca pasó nada malo ahí dentro. Brian, ¿tuviste contacto físico con ella? No, mirá. La verdad que yo lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Yo no te puedo responder esto acá. Yo lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó. Todo lo que pasó ahí fue con sentido. Nada fue sin que ella quisiera. Lo que pasó ahí adentro fue todo con sentido. No, bueno, la verdad es que nosotros no trovamos a nadie. Como veo que se andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, confío en la justicia tucumana, y espero que esto se resuelva lo antes posible. No, no le guardo rencor. Para nada. No sé por qué hizo esto. Sinceramente no lo sé. No lo entiendo. No sé qué es lo que buscan. Ya mucho más no hay para hacernos, porque, como te dije anteriormente, perdimos todo. Ya no entiendo qué es lo que buscan. No lo entiendo. No le diría nada. Solamente ojalá que salga toda la luz y la gente se dará cuenta de cómo fueron las cosas. Y que esto sirva para que no vuelva a pasar una cosa así. No, lo mismo. No guardo rencores sobre ella. La verdad que, como dijo Brian, confiamos en la justicia y queremos que esto salga lo más pronto posible. Hola amigos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Yo le pedí a los exjugadores de Vélez, hoy con prisión domiciliaria en Tucumán, que por favor hablaran para escuchar la otra campana. Ahora entiendo cómo no hablaban. Primero, que no saben hablar. Segundo, que se contradicen cada dos minutos, que se ponen nerviosos, que no entienden absolutamente nada, que miraban permanentemente para el costado. Yo no puedo poner las imágenes por una cuestión de derechos, pero lo que les digo es un poco lo que escucharon con la voz entrecortada, mintiendo incluso, pero la contradicción es permanente. Yo la verdad que no sé si el discurso se los arma el enemigo, si el discurso se los arma alguien que los quiere ver en cana, pero entiendo ahora sí por qué después de dos meses salen a hablar, aunque no puedo creer que tuvieron tanto tiempo al pedo, 24 horas en una casa donde muchos creen que están de vacaciones y ahora voy en un ratito a contarles dónde están viviendo, con quiénes están viviendo, porque no están los tres solos, sino que aparte está la familia de alguno de ellos, está la pareja de otro subiendo historia diciendo por fin en Tucumán salió el sol, como si fuera directamente las vacaciones, como conocer otra provincia, pero en un ratito voy a eso. No puedo entender cómo teniendo tanto tiempo libre para poder preparar un discurso más o menos, para que la gente pueda llegar a imaginarse que sos algo inocente, los tipos directamente se ponen nerviosos, no estudian y van al frente con lo poquito que tienen y con un discurso que yo entiendo que los pinta de cuerpo entero y que evidentemente hace mucho más fuerte la teoría de la víctima, hace mucho más creíble la teoría de la víctima. Cufré sale hablando de que no pasó así realmente. Y entonces, ¿cómo pasó Cufré? O sea, ¿pasó o no pasó? No pasó así realmente, no pasó así realmente es, pasó de otra manera. Ahora, Cufré después, más adelante, en la segunda, en la tercera pregunta, él dice yo eso se lo dije al juez, porque el chabón no quería decir si había pasado o si no había pasado, más allá de la cuestión consentida o no consentida. O sea, ¿para qué das una nota si vos lo que le decís al periodista es eso yo ya se lo conté al juez? Está bien, pero la gente no te escucha en las audiencias. Mírate el EF Noticias para saber más o menos cuál es tu postura y tu postura es bastante débil y tu postura está bastante tirada de los pelos porque incluso en algún momento hasta dicen yo no guardo rencor. O sea, ellos creen que hay una falsa denuncia, no entienden bien por qué, por qué se la agarraron con ellos con esta falsa denuncia, pero el chabón dice yo no guardo rencor. O sea, a mí me hacen una falsa denuncia y le guardo rencor el resto de mi vida. Vos estás preso con una tobillera electrónica en una provincia que no es la tuya, pero no le guardás rencor. La verdad es bárbaro, la verdad que sos un buen tipo, Cufré. Me estás conmoviendo. Estoy a punto de creerte que no hiciste absolutamente nada porque hasta vos dijiste, si bien de entrada vos decís no pasó así, no así realmente, al toque hablás de fue algo muy tranquilo, era tomar algo, la cosa, como era un partido amistoso esto. No sucedió nada y cuando te pregunta el periodista de Telefe de Tucumán dice pero hubo o no hubo contacto físico. No, yo eso no te lo voy a responder. ¿Saben por qué Cufré no quería responder eso? Porque Cufré tiene el gran quilombo, que su pareja no le crea absolutamente nada, que se mandó a mudar a Mar del Plata y el tipo perdió a la familia. Entonces no se anima a decir en la tele que hubo algo, que evidentemente hubo algo o la sangre apareció de milagro o todos los daños vaginales que tuvo la denunciante de la noche a la mañana aparecieron todos, pero los tipos no hicieron nada, era tomar algo nada más. Según Cufré era algo muy tranquilo, que venga con amigas porque la vamos a pasar bien. O sea, en ningún momento los tipos dan el brazo a torcer, en ningún momento piden disculpas, ellos creen que son inocentes, no entienden bien por qué hizo lo que hizo, pero aún así el tipo no le guarda rencor. Vamos a las declaraciones de Osorio y en un ratito vamos a seguir analizando declaraciones porque tengo declaraciones de los futbolistas de Vélez en diferentes audiencias, están declarando los jugadores de Vélez y en un rato quiero compartirlas también con ustedes, algunas de ellas porque después voy a dejar otras para videos a futuro, obviamente que les estoy debiendo también mi ingreso al Hilton y después voy a cerrar con un párrafo para las mujeres abogadas penales que me sacan comunicados y un montón de circo y de show mediático tratándome de violento para no decir que tienen entre ellas a una persona que de algún modo está defendiendo a un tipo presuntamente violento que dejó sangrando a una chica. Bueno, se la agarran conmigo, no hay ningún problema, creo que tengo para responder mucho de eso, pero antes quiero ir a la cuestión esta de Osorio en donde me sorprende también cómo el tipo miraba para abajo, se tocaba la nariz, es para que Franco Piso se haga un picnic, es para que venga alguien a analizar lenguaje no verbal y diga muchachos, no se les cree absolutamente nada, entendemos ahora por qué guardaron durante tanto tiempo silencio, entre paréntesis, Florentín decidió no hablar por orden de algún abogado, ¿por qué Florentín no habla? O sea, están los tres, pero hablan dos y el otro decide no hablar, qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se pisan ahí con el pacto de silencio? Bastante curioso también, pero bueno, están viviendo juntos, están peleados, lo que pasa es que Molina defiende tanto a Osorio como a Cufré y Molina le dijo, muchachos, a la tele, tienen que salir a responder porque en algún momento ustedes van a tener que hablar y TVF nos parece el mejor canal del mundo antes de que arranque Gran Hermano para que ustedes digan toda su verdad y lo que dice Osorio es que los medios de comunicación no mostraron cosas, o sea, los medios de comunicación mostramos muchas cosas, pero hay cosas que no mostramos. Osorio, vos tenés TVF ahí, ¿por qué no se la diste al periodista las cosas que no mostramos, supuestamente que vos tenés y que nosotros no quisimos mostrar, que yo no sé de qué estás hablando, pero mostrala vos, ¿por qué no hablaste de la cosa que no hablamos los medios de comunicación? Es buenísima la de Osorio. El tipo dice, los medios de esto no hablan, pero vos tenés la oportunidad del micrófono, uno de los canales más importantes de la República Argentina y no lo contás vos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que los medios de comunicación no quieren contarte? ¿verdaderamente acá se están condenando solos? ¿se están entregando? ¿por qué saben que los tipos son culpables y no hay manera de zafar? Lo que pasa es que ellos entendían que como había hablado la denunciante, tenían la obligación de responder, porque si no respondían, quedaban, obviamente, en el ojo de la tormenta. Sobre todo después, no digo que responden por mi video, pero yo venía diciendo hace tiempo, che, no subieron una historia de Instagram, déjense de hinchar las pelotas, algo para decir, calculo que tienen que tener en algún momento, te están culpando, te están diciendo esto, te están diciendo lo otro, y vos no respondés nunca. O sea, en ningún momento recogés el guante y decís, chiloco, yo no fui, nos están pegando, pero yo no fui, los tipos nunca dijeron nada. Y ahora que salen a decir algo, dicen algo por la mitad, con un montón de contradicciones y con cuestiones en donde se hablan de el manual de la buena víctima. Hay mensajes, hay imágenes, hay videos, hay todo lo que ya sabemos, pero eso no quiere decir nada, Osorio. Que haya mensajes no quiere decir que abusen de una piba de 24 años sexualmente entre tres con un chabón durmiendo. No, no quiere decir eso, no quiere decir que se vaya caminando, que no haya sucedido absolutamente nada, que haya videos, que haya imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Las imágenes que yo veo son imágenes de la sangre. Esas son las imágenes que yo puedo llegar a notar. Las imágenes de los peritos, las imágenes que los complican a ustedes. Entonces, ¿de qué imágenes me venís a hablar o de qué videos me venís a hablar? El video que yo veo es justamente a Florentín y a Cufré cagándose de la risa cuando uno dice que ya culó en un minuto 10, no sé, se puso un cronómetro aparentemente y el chabón salió cagándose de la risa. Yo, con todo el respeto del mundo, si ya culo, en un minuto 10 lo que menos quiero hacer es reírme y mucho menos si estoy en una fiesta sexual como ellos entendían que estaban, aunque en realidad no porque se lo habían contado al juez. O sea, no dijeron absolutamente nada y lo que dijeron fueron contradicciones entre ellos mismos y contradicciones incluso con lo que dijeron en cada una de las audiencias que tuve la oportunidad de ver las audiencias por eso en un ratito voy a ir también a la palabra de los futbolistas de sus ex compañeros que no le creen y donde hay cuestiones me parece para tener en cuenta y para no pasar por alto. Osorio antes de cerrar dice y todas las partes estuvieron y cuando iba a decir y todas las partes estuvieron de acuerdo el tipo dice y todas las partes estuvieron ahí sí, estuvieron ahí todas las partes pero no estuvieron de acuerdo todas las partes ponete de acuerdo Osorio o si no pedí a Telefe que te edite esa parte porque te están dejando mal parado porque o te estás equivocando o evidentemente hay un furcio muy importante vos querés decir que algo fue consentido y lo primero que se te viene a la cabeza es decir no porque todas las partes estuvieron ahí sí es verdad y no pasó nada ¿cómo no pasó nada? pues cerrá diciendo no pasó nada pasó o no pasó tuvieron sexo de manera casual tuvieron sexo consentido o no tuvieron sexo pónganse de acuerdo muchachos no se pueden poner de acuerdo ni siquiera con las cosas que dijeron en las audiencias y yo sé que en las audiencias pueden mentir porque nadie está obligado a declarar en su propia contra ahora dicen una cosa en las audiencias y acá dicen todo lo contrario entonces toman a la gente por boluda es lo que yo pienso a partir de escuchar estas declaraciones donde miraban para el costado repito buscaban la aceptación permanente de sus abogados quienes le deben haber dicho tres o cuatro cosas y los mandaron a la tele con poquito porque después sí hablaron los abogados los abogados lo que querían era la cámara de Telefe los abogados sabían que era la oportunidad de sus vidas de por lo menos posicionarse un poquito porque después seguramente mañana suben la foto a Instagram entonces los abogados de estos pibes dijeron listo los mandamos a la tele y atrabamos nosotros hablábamos nosotros y podemos agarrar el día de mañana una sucesión un divorcio en Tucumán podemos el día de mañana juntar algunos mangos los mandaron a la tele los entregaron y los jugadores muy limitados los jugadores de fútbol son tan limitados que ni siquiera con dos meses les alcanzó para estudiar un poquito para ponerse de acuerdo ellos querían mostrar que entregaron el pasaporte que estuvieron siempre a derecho en un momento dijo yo creo en Dios sí vos crees en Dios pero esto lo tiene que determinar la justicia no solamente Dios esto no es algo divino porque vos podés creer en Dios ahora si abusaste de una piba en un mar de sangre y de pis por más que seas muy creyente y la verdad que mereces ir a la cárcel entonces esto no es una cuestión divina no tiene que ver la fe yo respeto la fe de todo el mundo no me voy a meter en la cuestión de la religión está bárbaro ahora tenés que creer en la justicia y me parece que si crees en la justicia estás condenado a pasar mucho tiempo preso es lo que yo estoy viendo a partir de las declaraciones de los futbolistas en este caso en Telefe Barili te quiero decir algo me caes 1500 puntos la verdad sos un tipo prolijo sos un tipo que nunca se metió en quilombos ahora ex jugadores de Vélez no jugadores de Vélez ex jugadores de Vélez ya no son jugadores de Vélez hace tiempo que no son jugadores de Vélez entonces si bien el delito o el presunto delito lo habrían cometido como jugadores de Vélez hoy en la actualidad estamos en mayo ya llegando a junio vos tenés que decir ex jugadores de Vélez porque no tienen ningún vínculo contractual con Vélez quiero creer que te equivocaste y no que lo hiciste adrede quizás por alguna bronca futbolera repito me caes bárbaro Barili dicho esto me parece que también está bueno analizar algunas cosas que han dicho sus compañeros porque en las diferentes audiencias fueron pasando jugadores y jugadores entre ellos Thiago Vecino entre ellos Damián Fernández Thiago Fernández Méndez entre ellos aparece también la declaración de Claudio Aquino entre ellos aparece la declaración de Tomás Marchori Tomás Marchori es el que le dice esa chica es fulana de tal a Sosa ¿por qué? porque la chica cubría Atlético Tucumán y porque Marchori la conocía de Atlético Tucumán y ahí en el medio hay algo que no me termina de cerrar porque Marchori estaba haciendo una video llamada con su novia y pasa Florentín y se lleva algo ¿y qué se lleva Florentín? y en el medio declararon los utileros los masajistas pero vamos a escuchar a los tres futbolistas de Vélez me parece testimonios importantes no sé si son los testimonios más importantes pero tres jugadores importantes hablando del caso y los seguimos debatiendo gente más chica referente lo llamamos nosotros de cada club y nada vino a consultarme a mí como para ver si se podía hacer la realidad que yo le dije que no que no me parecía que más que nada por respeto al club a los compañeros y que por ahí le podría llegar a generar algún problema si alguien se enteraba que entraba alguien al hotel porque no tenemos permiso para que pueda entrar persona que no que no sea la delegación y eso fue la charla que yo tuve con él diciéndole que no y bueno después cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer yo no puedo manejar las situaciones de los demás me desbufé de servicio comí y posterior a la cena subí pasé por la habitación bueno de en este caso de uno de dos de los chicos implicados de Sebastián y y y Daviel porque iba a buscar que me iba a dar un chocolate osorio que tenía agarré el chocolate comí me fui me fui a mi habitación me puse a mirar una serie hablé con mi pareja con mi hija por videollamada que es bebé y me tomé una pastilla para dormir ese día y me dormí no sé ni qué hora era pero pero bueno esa fue la dinámica de lo que de lo que hice estaba yo en otra mesa que no compartía con bueno con ninguno de los imputados y nada normalmente cuando son mesas separadas se van levantando cuando van terminando cada uno y bueno terminó nuestra mesa y yo fui a la habitación solo me recosté empecé a hacer una videollamada con mi novia y y nada cuando ingresa José a la habitación que me va haciendo la videollamada con mi novia no sé busca algo y sale de la habitación yo sigo en videollamada con mi pareja y bueno y sale se va de la habitación bueno varias cosas Claudio Aquino le suelta la mano a Sosa Claudio Aquino lo que dice es Sosa me contó que quería hacer tal cosa y Aquino dice no 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 esto lo hablamos entre los referentes y no me parecía y estaba por encima de todo el escudo de Vélez y esto no lo hace para vender humo porque lo declara en sede judicial antes cuando escuchamos a los ex jugadores de Vélez estaban hablando en la tele acá estaban hablando en sede judicial nosotros con la Uro yendo a Tucumán reuniéndome con un montón de gente podemos acceder en este caso al expediente y le traigo a todos ustedes las declaraciones en la justicia y Aquino deja bien parado a Vélez y Aquino lo que dice es no había que meter a nadie en la concentración y se pelea con Sosa lo que dice Tiago Vecino que me parece que también hay que darle una vuelta de tuerca a la cuestión más allá de los chocolates porque en la habitación 407 era como la casa de Willy Wonka era permanentemente iba todo el mundo a buscar chocolates qué casualidad iban a buscar chocolates había declarado un masajista que también ahí repartían chocolates la cosa es que el chabón lo que dice es yo me quedo dormido porque me tomo una pastilla la pastilla es el famoso somit el famoso somnífero que muchos entendemos que pudieron haberle puesto somníferos en este caso a la víctima y por qué digo esto porque uno con la palabra de Marchori porque Marchori que concentraba con Florentín el chabón estaba en la suya haciendo una videollamada después de cenar un pibe recontra tranquilo un chabón que estaba en otra y Florentín que estaba haciendo la previa saca algo del cajón y se lo lleva y después si en las imágenes se ven a los utileros de Vélez llevando hielo en una bolsanera supuestamente se la dejó en el baño y después aparece otro que le va a comprar cerveza que se cruza con uno en el camino y le da plata porque los futbolistas tenían plata porque le piden a Damián Fernández que le haga la transferencia para comprar Fernet a la cuenta de la víctima esto es algo que no salió en ningún lado pero ¿saben por qué? porque nadie le dio bola a la causa todos hicieron los distraídos porque estaba desnudando el sistema y acá los jugadores de fútbol no quisieron tener quilombo ninguno de los cuatro y lo mandaron a Damián Fernández a hacer una transferencia de 20 mil pesos y el pibe dijo bueno la hago y ni preguntó el pibe pero ¿para qué es esto? a Damián Fernández lo mandaron Tiago Fernández estaba jugando a las cartas en ese momento con Lobato con Valentín Gómez suelen los jugadores de fútbol después de cenar quedarse jugando a las cartas hasta la una y media de la mañana se habla también de que en algún momento se dieron cuenta que había una mujer en otra habitación salieron esto se ve en las cámaras por el pasillo lo voy a dejar para otro video porque me parecía que también estaba bueno adelantarlo estaba bueno contarlo y creo que hay algunos sutileros y masajistas de Vélez que no dicen toda la verdad pero esto lo sospecho porque me empecé a dar cuenta de algunas cositas entendiendo algo de la causa tampoco entiendo tanto pero conociendo un poquito no me termina de cerrar la palabra de algunos sutileros y masajistas de Vélez obviamente que siguen declarando permanentemente pasó Méndez que había estado en la misma habitación tiempo antes a que ingresara la víctima bueno la cuestión es que me parecía que estaba bueno también llevarles a todos ustedes este contenido y ahora sí les quiero poner la palabra de Florencia Abdala Florencia Abdala es la abogada de Florentín Florencia Abdala es una chica a la que yo no la critiqué no la hostigué no la violenté como sale ahora a decir el colectivo feminista de mujeres penalistas de no sé dónde nada de eso dice simplemente que en un caso mediático ella sabe que está defendiendo a un imputado en uno de los casos más mediáticos de la República Argentina si no es el más mediático del año pegan el palo creo que junto con el de los rugby hace un tiempo este es el caso más mediático ahora ella no quiere que yo la nombre porque dice que yo la estoy hostigando y yo no la estoy hostigando simplemente me pregunto a mí justamente porque ella siempre fue feminista desde muy chica que fue feminista cosa que yo celebro aplaudo la felicito me saco el sombrero ante ella pero me pregunto qué pueden llegar a pensar sus amigas cuando lo ven al lado de Florentín porque yo estoy convencido que Florencia Abdala tenía más ganas de defender a la víctima que de defender en este caso a los jugadores de fútbol vamos a escucharla porque en el medio empieza a meter artículos y aparte porque seguramente que muchos de ustedes no tienen la menor idea quién es y también está bueno darle una mano si el día de mañana la necesitan contratar o no pero vamos a hacerla conocida también siempre con respeto para que no piensen que esto es violencia porque enseguida se la agarran fíjense está defendiendo a un tipo al que se lo acusa de que dejó ensangrentada a una piba después de violarla y el violento soy yo por poner una foto en Instagram que en realidad no la puse la retuiteé de tu Instagram que era público pero vamos a escuchar a la abogada de Florentín En los últimos días se ha generado mucha polémica a partir de mi intervención como abogada defensora en una causa que se lleva adelante en contra de los jugadores de Vélez esto se ha generado a partir de que un periodista ha publicado fotos mías personales en mi Instagram personal una foto que no se condice en absoluto ni con el caso ni con mi rol técnico es una foto mía posando y a partir de así he recibido muchísimos comentarios muchísimos mensajes agresiones amenazas mucho hostigamiento mucho odio e inclusive mucho acoso también es importante destacar que el derecho de defensa es un derecho constitucional una garantía constitucional prevista en el artículo 18 de nuestra constitución nacional es un derecho humano previsto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es decir es un derecho y una garantía muy importante en un sistema de derecho democrático como el que nos rige e inclusive sin la existencia de los defensores las defensoras públicos o privados y de cualquier sexo y de cualquier género no podría llevarse adelante ningún tipo de proceso y ningún tipo de investigación en contra de un imputado por lo que nuestro rol además de ser un rol técnico es una garantía constitucional y es además en mi caso el ejercicio de la profesión libre y es trabajo es también muy paradójico como a través de la crítica por mi intervención como abogada defensora y mujer en una causa en la que se investiga un presunto hecho de violencia de género se haya generado violencia de género en contra de otra mujer que soy yo en este caso bueno hasta ahí Florencia Abdala che estaría bueno que en algún momento me nombren si yo los nombro las nombro ¿por qué no me nombran? lo mismo con la gente de AMPA AMPA que debe ser lo estoy sacando más o menos como puedo asociación de mujeres penalistas y la A calculo que debe ser Argentina que tampoco me nombra pero me saca un comunicado igual que el colegio de abogados de Tucumán que me saca otro comunicado diciendo che la piba puede defender a un imputado obvio que puede defender a un imputado el aburo me parece fantástico yo no estoy en contra que defienda un imputado simplemente digo que no la noto cómoda en esa defensa porque la miro porque la escucho porque la noto incómoda y porque es la pareja de Atim que justamente el dueño del estudio jurídico que defiende a Florentini que a su vez es socio de Baclini que defiende a Sosa yo creo que por eso todavía no rompen relaciones los jugadores porque si Sosa cambia la estrategia me da la sensación que a todos los otros los manda en cana mañana se termina todo y él puede no sé si zafar pero como que puede tomar un poquito más de aire porque Sosa recordemos que todavía no zafó de nada Sosa tiene que ir a Tucumán cada 15 días también se le terminó la carrera futbolística pero como los abogados son socios evidentemente la estrategia todavía sigue siendo la misma y lo que le quería contar anteriormente era justamente que en esta suerte de casa de gran hermano está viviendo la familia de Florentini su mujer sus hijos que son chiquitos está viviendo Sorio con su novia su novia que permanentemente sube fotos a Instagram pero literal se piensa que está de vacaciones todavía como que no tomó dimensión Cufré que está solo Sosa que va y viene pero es la casa de gran hermano en Tucumán es una casa muy pero muy lujosa yo no voy a poner las fotos porque me parece que no vale la pena por lo menos en este momento quizás más adelante está bueno poner las fotos y ustedes me dicen chine tenés que poner las fotos de donde viven estos pibes bueno lo puedo llegar a hacer tengo entendido que en junio es como que esto se le termina o viene la elevación a juicio o se lo pueden renovar sé que el lunes hay una audiencia importante y en medio de todo esto obviamente la Gaceta jugando su partido la Gaceta mintiendo la Gaceta hablando del celular de la víctima que la víctima cambió el celular hoy la Gaceta salió a decir que es como que quieren entorpecer la investigación porque la víctima cambió el celular ¿qué tiene que ver que la víctima haya cambiado el celular en el medio de la investigación? cuando yo les aseguro que no cambió el celular que hoy hablé con su abogada y me dijo no no tiene dos celulares no cambió nada o sea ¿qué cambió el celular? porque yo dije che cambió el celular esto como cambió el auto ¿qué tiene? cambió el auto ¿cuál es el problema? cambió el celular estaban todos enloquecidos porque había cambiado el celular y la Gaceta poniendo cambió el celular y eso significa que está mintiendo pará boludo se compró un celular nuevo pero el otro no lo tiró el otro no lo vendió tiene dos ahora simplemente eso enseguida los medios de comunicación cada uno lleva agua para su molino ustedes verán desde hace tiempo cuál es mi postura pero no es una postura caprichosa no es una postura vos le tenés bronca a los ex jugadores carrosa y toda la boludez que suelen decir habitualmente simplemente porque leyendo la causa viajando a Tucumán estando en contacto con las diferentes fiscales que fueron pasando y naturalmente con los abogados también porque uno tiene contacto si bien no tiene contacto por ahí frecuente con los protagonistas porque tampoco creo que corresponde la realidad es que uno habla permanentemente y va buscando información por eso a mí me sorprende que desde estas organizaciones lo que se busque es silenciar al único tipo que mal bien más o menos pero hace su trabajo y quiere que esta causa no se quede cajoneada allá en San Miguel de Tucumán entre una milanesa y una docena de empanadas yo lo que quiero es que esto avance y que haya justicia está porque hay una piba que se le detuvo la vida la noche del 3 de marzo y lo que está buscando es justicia y hay jugadores de fútbol o ex jugadores de fútbol que están con prisión domiciliaria y me parece que está bueno también definir en este caso si bien entiendo que la justicia de Tucumán está laburando bien está laburando de manera rápida yo creo que hay que exigir justicia permanentemente hay que estar atrás hay que pedir audiencias hay que pedir que haya una elevación pronta a juicio oral me parece que esto se define en juicio oral y con la cantidad de pruebas que hay van a ir presos terminan en la cárcel de Villurquiza pero esto es algo que lo estoy pensando yo y lo puedo pensar tranquilamente porque soy periodista porque soy un ser humano y opino ¿por qué no puedo opinar? eso es espectacular ¿no? yo no tengo derecho a opinar de ellas ¿por qué no puedo opinar de vos? vos estás defendiendo a Florentini yo no puedo opinar de vos vos podés opinar de mí yo puedo opinar de vos vos podés decir mirá la verdad no me gusta tu trabajo yo te puedo decir mirá la verdad me parecés una buena abogada o no no te conozco pero sospecho que vos querés estar del otro lado a donde estás parada y simplemente es una opinión y vos podés decir mirá no la verdad yo me moría por defender a Florentini y yo me siento orgullosa de defender a Florentini yo te digo que hay listo bárbaro y vos me podés decir mis amigas están orgullosas de mí yo te digo listo está todo bien yo no me voy a meter con el laburo de la gente simplemente tengo un canal de YouTube soy periodista y opino porque si me encantan las pelotas opinar y eso no es violencia violencia es abusar entre cuatro tipos de una piba en un hotel en una concentración de un equipo de fútbol eso sí es violencia no opinar en un canal de YouTube que hostigamiento ¿cuál es el hostigamiento? si en todo momento yo pedí gente con respeto por favor que sea todo con respeto porque mi comunidad si tiene algo es justamente el respeto y hacia la mujer hay que tenerle profundo respeto aún más que al hombre y justamente es lo que no hizo en este caso Florentini por eso como nuestra comunidad es diferente lo que pedimos es respeto ahora que haya respeto no quiere decir que no podamos opinar opinar vamos a seguir opinando no nos van a callar no nos van a censurar no nos van a silenciar no van a hacer nada de todo lo que están buscando porque le conviene por supuesto a la defensa de Florentín que uno diga listo nos cagamos hasta las patas porque nos meten una carta de documento por una demanda por hostigamiento por algo de eso y no decimos más nada no tranquilidad miren que yo recibo carta de documento todos los días o sea veo más a mi abogado que a mi familia entonces yo no tengo miedo si tengo que ir a Tucumán voy cada 15 días como Sosa no pasa nada con la diferencia que yo estoy livianito porque no hice nada porque informo porque hago mi trabajo porque tengo una comunidad atrás que me respalda con mis errores tengo un montón de errores ahora si opinar de alguien es hostigar bueno que tiene que decir de Michelis entonces que tiene que decir chiquito Romero que tiene que decir Paul Fernández si opinar de alguien es hostigar a esa persona no paremos un poco estoy opinando de una persona que justamente defiende a un imputado por uno de los delitos más graves del código penal simplemente eso seguiremos hablando del caso les guste a quien les guste y si no les gusta bueno no verán este video y vendrán a ver otros videos pero les aseguro que en esto de silenciarnos por lo menos acá no lo van a lograr nosotros no dependemos de nadie nosotros no le debemos guita a nadie no le debemos nada a nadie entonces como tenemos una camarita un micrófono comprado por Mercado Libre podemos hablar cuando queremos de lo que queremos y en este caso si bien hace poco hicimos un video me parecía que estaba bueno retomar el tema justamente para traerle la palabra de los protagonistas en este caso de los imputados que hablaron en Telefe y además sumarle los ex compañeros los actuales jugadores de Vélez algunos testimonios les aseguro que la semana que viene o la otra voy por todos los testimonios de las audiencias gracias pulgar para arriba se suscriben vamos por los 300.000 suscriptores y antes de la Copa América quizás los que vienen a ver este video por judiciales o policiales no tienen ni idea que esto es un canal deportivo bueno les aseguro es un canal deportivo que tocamos la periferia del fútbol y esto como desnuda el sistema nosotros elegimos hablar de esta cuestión y por ahí no tanto de Benedetto se fue al boliche nos importa mucho más esto porque es grave y porque yo creo que no fue la primera vez que sucedió de que futbolistas hayan invitado a una chica a una concentración ahora puede llegar a ser que haya sido la última vamos por eso gracias pulgar para arriba 300.000 suscriptores es el objetivo activan la campana se suscriben y hasta la próxima y hasta la próxima